muy buenas a todos soy albía que os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los videojuegos bien la cadena guillen stop de reino unido ha puesto ya para la reserva el nuevo call of duty advance warfare en el cual saldrá el día 4 de noviembre en pc pc 3 pc 4 equipos 360 y equipos one y en ella obtendremos el dls al reservar el juego llamado personal en el cual podremos usarle en el los call of duty boss y en el call of duty black ops 2 bien este dls le podremos la tienda nos la enviará mediante un email en el cual llevará el código dos días antes de que salga el juego es decir el día 2 de noviembre y este dlc incluirá pues armas es decir y demás accesorios para el juegos y nada más si os ha gustado la noticia dan un like y suscribiros a mi canal un saludo y hasta luego